Pepe y Teo rompieron el silencio. ¡Hola, bebés! Yo soy Pepe. ¿Y yo soy Teo? Eh, no, este no es el Pepito Pinal. ¡Hola, bebés! Yo soy Pepe. ¿Y yo soy Teo? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo, bebés? En exclusiva desde Bobo Producciones, los youtubers confirmaron su rompimiento. Luego de seis años juntos, el dúo dinámico de la red se disuelve, al menos por el momento. Pues la verdad es que... sus razones tendrá. Paso. No, mira, la verdad es que lo comentamos en algún video que hicimos, bueno, en un video que hice yo en el canal hace poquito. Esto de ser youtuber es muy cansado. La verdad, la gente de repente cree que es como solo risas, diversión y que ni siquiera es un trabajo, ¿no? Que es algo que hacemos y que siempre es divertido y que todo el tiempo es nada más prender una cámara y hacer lo que saques, que se te venga a la mente en ese momento. Chistes, exacto. Y la verdad es que no, o sea, sí conlleva todo un trabajo detrás, sí hay una carga de trabajo importante, sí hay pues todo lo que te puedas imaginar que hay en un trabajo convencional, ¿no? Entonces ahí llega un momento en el que te cansa. En la vida han habido momentos históricos, en efecto, Timbiriche, OB7, RBD y ahora PP y Teo. Pues sí, es que la verdad es que ha sido un año, o sea, siempre decimos gracias a Dios, ha sido un año muy lleno de cosas, pero al mismo tiempo sí también requiere mucho de tu energía, como, o sea, de energía física, ¿sabes? O sea, no energía, también energía espiritual, pero como más energía física y entonces, o sea, sí terminas agotándote y al final en los últimos videos yo sentía que ya me sentía, yo no me sentía como tan divertido, tan chistoso. La entrevista que le realizaron a Yuri fue el catalizador de este alejamiento que desde hace algunos días Pepe mantiene con su público. A nosotros nunca nos habían afectado como las críticas o los comentarios negativos y así, pero en este último video que hicimos con Yuri, bueno, se nos fueron todos encima y yo no entendía como por qué tanto odio hacia ella que yo personalmente creo que es una persona verdaderamente talentosa, la más talentosa de México, quisiera decir, porque tiene, o sea, pues un talento bucal magnífico y carisma y es muy grande, ¿no? Y tiene, o sea, de que no de edad, sino de que de mucho tiempo, es un, o sea, tiene mucha trayectoria. También de edad, ella lo dice, entonces estábamos bien. Las manitas ya se le veían antiguas. Y este, pero a lo que iba era que, o sea, independientemente de eso, desde que empezamos Pepe y Teo y como lo he dicho también Teo, un sueño de nosotros así como también ha sido conocer a Ari Borbó y a las JNS y así, ha sido conocer a Yuri y cuando lo hicimos y la gente reaccionó súper mal, a mí sí me causó como mucho, fue como un shock y dije, ay, prefiero mejor como no engancharme con esto porque verdaderamente me estaba como calando muy, muy, muy duro y no me gustaba. Pues de todo, la verdad es que el que más resonaba y el que más nos aventaban en redes sociales era que éramos unos hipócritas y unas traidoras, que porque estábamos traicionando a la comunidad LGBT por participar con alguien que era homofóbica y que había dicho tantas cosas y que todo lo que ella representaba era la mala. Y yo, así como Pepe, yo decía, guau, o sea, esto para mí en nuestras vidas fue un sueño. O sea, llegamos a ver a Yuri y fue como de guau, estoy cumpliendo uno de los sueños que tenía yo en mi cabeza que jamás se iban a cumplir y lo estoy haciendo. Y entonces lo hicimos muy contentos y lo hicimos con mucha emoción. El video quedó muy padre porque Yuri es muy carismática y se prestó al juego y nos trató muy lindo, nos dijo, los quiero mucho, gracias por estar aquí con nosotros. O sea, ella es un ser muy amable y un ser de luz. Y la gente de repente cuando reacciona de esa manera, pues obviamente sí te hace un algo. En este caso, a mi amiga le pegó un poquito más porque traía como todo esto. Hoy, el conductor buscará reencontrarse consigo mismo, sanar heridas y descansar. Recuperar como de mi autoestima, mi, no sé, no quiero decir seguridad porque siempre he sido seguro, pero como ya no estar cansado, ya no estar agotado, sentirme lleno de energía, de vitalidad, ser chistoso otra vez. No me cansó, pero me abrumó, me abrumó un poco la fama, la nominación de los MTV también fue como un poquito de más. Hemos estado en escándalo tras escándalo, entonces sí ha sido como, en el cual yo me meto solito, pero sí ha sido como, oh my God, o sea, como, nadie nos enseña a lidiar con estas cosas, amigas. Tiempo, sanar heridas, estoy en un retiro espiritual, amigas, las amo, las bendigo y agradezco su odio porque con este crezco como Marta de Baile. Pepe fue contundente, este retiro es temporal, aunque la fecha de su regreso aún está en el tintero. No hay fecha definitiva, no hay fecha definitiva. No, pues les digo, de todos modos, si en septiembre no regresa la señora, yo borro el logo, y ahí me quedo el canal, le digo, amiga, pues bendiciones cuando quieras regresar, aquí es a tu casa, vas a venir de invitada, por supuesto, como de que no a mi canal, pásale por acá, pero este, pues no, dice mi amiga que no hay fecha, yo tenía en el calendario una fecha anotada, el parecer ya la borramos también, este... Nervio, nervio. No, pero pues es que este canal finalmente es de Pepe y Teo, entonces el día que Pepe decida regresar, este... Sí me siento como en separación de grupo, ¿sabes? Como cuando se va a la... ¿sabes? En una charla sin censura, Pepe y Teo se sinceraron y ante la inminente separación abrieron sus corazones. Ay, este señor es un bueno, amiga, quiere ver lágrimas. Psicólogo, amiga, continente y reportera. Alex Guzmán. Este, no, pues la verdad es que sí me siento muy apenado con Teo, principalmente porque yo siempre he creído que yo soy una persona que todos sus sentimientos, sus emociones las puede manejar y controlar, bueno, y que se conoce mejor que nadie y así, pero me siento como muy apenado porque siento que sí le quedé como mal, ¿sabes? De algún modo. No, bueno, sí, como amigo, como compañero de proyecto y así. ¿Tienes que lo traicionaste? No lo traicioné, pero me siento como que justo... O sea, como que... O sea, me siento como que no di el ancho, digamos, ¿no? En este momento y es como... O sea, sí me siento un poco apenado por esa parte, pero sí también siento que... Y agradezco mucho su apoyo porque si no, no estaríamos aquí y hubiera sido un drama, como lo habíamos dicho. Pero sí ha sido muy comprensible él con mi situación, con esto de que si no me siento yo, me siento un poco perdido, me siento un poco fuera. Y en el tema personal, él sabe perfectamente que todo lo que sea que él tenga que hacer para estar bien, conmigo también está bien, siempre lo voy a apoyar, siempre de mi lado va a haber alguien que le va a estar echando porras para que no solo esté bien a nivel emocional, sino esté bien a nivel con sus amigos, con su familia, en su trabajo, en lo que tenga que hacer. Lo dije también en algún momento, si en algún momento de la vida se emprende cualquier proyecto diferente que no tenga que ver con PP y Teo, ahí vamos a estar echándonos porras y apoyándonos, ¿no? A menos que mi amiga quiera como hacer algún drama por ahí también, pero fuera de eso, de mi parte, siempre va a haber como apoyo, cariño y comprensión. Y pues las puertas del canal, evidentemente, están abiertas para él cuando sea que lo necesite regresar. Y las puertas de mi casa y de mi corazón están siempre abiertas también para lo que sea que él necesite en este tiempo que se está dando como para él. Gracias.